La empresa de Sur Dominicana ha incorporado más de 460 mil clientes para servicio de teleconsumo, donde muestra diariamente lo que se consume en el hogar y así sus clientes pueden hacer los ajustes del lugar para reducir el valor de su factura. La empresa de Sur Dominicana iluminó al sector Cristo Rey de San Juan de la Maguana. Estos trabajos fueron solicitados por los comunitarios al Administrador General de Sur Dominicana Milton Morrison, quien de inmediato instruyó para que las ligaras iluminaran los puntos estratégicos de las calles Prolongación Duarte, 27 de febrero, Calle Cuarta y La Mujer. Edesur es la empresa pionera en el sector eléctrico en firmar un memorándum de entendimiento en materia de datos abiertos con la Organización de Estados Americanos, OEA. De esta manera sigue fortaleciendo los niveles de transparencia, libre acceso a la información pública y la capacitación de sus funcionarios para el buen gobierno. Edesur. Energía positiva para ti.